Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Te voy a contar un cuento, hay que dejarlo adentro No te aguanto ni una falla Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Si no te gusta lo siento, lo grito a los cuatro vientos Soy rumbero de la maña Te invito a soñar la rumba, canto aquí como en La Habana Como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla Y escucha mi tumbao de Guaguanco Soy rumbero de la maña y me llamo Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón Batalla Te invito a gozar la rumba y con lo que te hermano lanzo Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla A riquicha, a riquicha, a riqui riqui riquicha Y me llamo Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Si no te gusta lo siento ahí Lo grito a los cuatro vientos Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Soy rumbero de la maña y me llamo Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, 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 Sansón Batalla y Sans, 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 Sansón tuve Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Te invito a gozar la rumba y con la orquesta hermano lanzo Sans, Sans, Sansón, Sans, Sansón Batalla Si no te gusta lo siento ahí, lo gustan los cuatro vientos bombón Sans, Sans, Sansón, Sans, Sansón Batalla Sans, 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 Sansón Batalla Sans, 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 Sansón Batalla